Quisiéramos tu impresión sobre la llegada de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja el día de ayer, Feliciano. Sí, mira, eso es muy importante. Uno escucha mucho desde ayer y antes de ayer y cuando ya se había anunciado que venía, que por fin entra la ayuda humanitaria a Venezuela. Eso no es completamente cierto. Desde el año 2016 hemos estado trayendo todo tipo de insumos que tienen que ver con ayuda humanitaria, desde medicinas, insumos médicos, alimentos y algunos otros también que son necesarios hasta para la subsistencia, por ejemplo, pañales para niños y para personas mayores. ¿Qué pasa si después empiezan a entrar agencias del sistema de Naciones Unidas, sobre todo UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, con cantidades y además con autorización clara del gobierno? En aquel momento estamos hablando de 2018, fines de 2017 y ya estos son insumos propios de lo que se considera ayuda humanitaria, es decir, te permite atender a personas en condiciones complejas que pueden incluso poner en riesgo la vida, con este tipo de medicinas, de insumos de distintos tipos para hospitales, de elementos nutricionales, por ejemplo, también para niños en condiciones graves. Claro, lo que sí tiene de, digamos, de significativo en este momento es que es la primera vez que entra una ayuda con ya el apelativo de humanitaria, aunque el Ministro de Salud dijera se trata de asistencia técnica humanitaria, no venga con eso. Al final esto es claramente una ayuda de tipo humanitaria. ¿Y eso tiene repercusiones en la comunidad y en los organismos internacionales? Mira, sí, yo creo que es muy importante porque ya finalmente terminamos de estar en un estado de simulación por parte, por un lado, de, digamos, quienes están en el poder en este momento y sí hemos tenido nosotros una acción siempre de exigencia de que el sistema de las agencias de Naciones Unidas también lo llamara situación humanitaria porque no podíamos seguir como ese estado de simulación. Hay necesidad, hay problemas en el país, pero no podía llamársele por su nombre. Estamos en una emergencia humanitaria compleja. Ese es el término completo de la situación actual. Feliciano, cuando se estaban dando los preparativos para la entrada de la ayuda humanitaria que se encuentra en los centros de copio en la frontera, había mucha participación de parte de las organizaciones no gubernamentales encargadas del área de la salud porque tienen, si se quiere ya, una red, tienen el diagnóstico de dónde se encuentran esas personas en estado de vulnerabilidad, etc. ¿Va a haber participación de organizaciones como la que presides, por ejemplo, Acción Solidaria en la distribución de estos insumos que trae la Cruz Roja? Mira, yo creo que ese es otro tema muy importante. Este es un actor más en el espacio humanitario. También tiene sentido ya no hablar de un canal humanitario. Uno se puede imaginar como una trocha, una brecha allí en medio de una situación en la que nada puede entrar con facilidad. Lo que estamos buscando es justamente que todo el espacio de lo humanitario se abra por las necesidades de las personas. Entonces, la Cruz Roja, la Federación Internacional de Asociaciones están entrando como un actor más en el espacio humanitario del país. Nosotros como Acción Solidaria seguimos trabajando con nuestro canal de movilización. Ahí sí digo nuestro canal porque es algo que viene a una organización en particular y después entra a distribución en el país. Pero estás hablando de la ayuda que viene recibiendo, perdón, Acción Solidaria desde hace mucho tiempo que estás refiriendo, tiene años recibiendo ayuda. Así es, así es. Y como sabemos, Cáritas también tiene mucho tiempo. Decía ahora la OPS como parte del sistema de agencias, UNICEF, ACNUR, la Oficina para los Refugiados también está movilizando, la Organización Mundial para Migración. Es decir, aquí están involucrados una serie de actores y este sería un actor más importante. Pero pensemos que ellos mismos han dicho, es salud y para 650 mil personas, en un lapso entiendo de un año, pero ayer decían que podía ser de dos años, esto se irá extendiendo. Pero nosotros hemos estimado que más de 10 millones de personas necesitan de este tipo de ayuda para poder incluso salvar vidas, para poder evitar daños graves, irreparables. Entonces estamos hablando de nuevo de que es un actor, es muy importante que entre, pero necesitamos que esta ayuda siga, digamos, ampliándose, extendiéndose. No es suficiente, ni siquiera con la intervención de Cruz Roja en esta emergencia humanitaria compleja. Bueno, pero si se permite a los diferentes actores que trabajen y que se abran otras ventanas, por ejemplo, que entre esa ayuda humanitaria y que se encuentran en los centros de acopio, quizás entonces el trabajo se hace un poco más efectivo en cuanto a la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas. Vamos a seguir conversando en la próxima parte. Feliciano Reina, director de la Organización No Gubernamental Acción Solidaria. Volvemos en breve con más. ¡Gracias!